El 7º episodio El 7º episodio El 7º episodio De piconazo bloquea bien Manríquez José Castillo bateador en turno de 2-1 hoy Los piratas de Pittsburgh quieren que juegue En la segunda base fundamentalmente Pero dejaron un margen Para que los leones también lo utilicen en tercera Y ocasionalmente en el outfield Como en el día de hoy Atazo bien conectado Entre dos van los jardineros Rivas y Rushford La pelota Atrás Y hoy se fue Estaba diciendo Honrón el auxiliar Así que Olviden lo cuadrangular de José Castillo Que se trae dos para la goma Y Caracas reacciona en este Séptimo inning El partido 5 a 2 El primero es Honrón de Castillo en la campaña Tremendo batazo De Telcel Llegó Juan Luis Guerri 4 a 40 En concierto exclusivo Para clientes Telcel Y sus amigos No te lo pierdas Bueno y decíamos que entonces No va a jugar Porque con ese problemón agradable Que tiene Omar Malavé Con Machado Con Francisco Pérez Escútero Andrés Eloy Blanco Y Marco Yepes Se va detrás del borde amarillo Hasta él mismo estaba confundido Y cuando ve la indicación del árbitro Primera Es cuando se percata del cuadrangular Para poner el juego 4 a 2 5 a 2 Salió Ifraín Linares A hablar con Machis Después de este Cuadrangular de Castillo Que acerca las acciones Aquí en el séptimo episodio Ahora es cuando hay juego aquí Henry Blanco Uno de los 9 Venezolanos Que probará suerte En el mercado de agentes libres Daniel Guzmán Empieza a calentar Por el Magallanes Blanco tenía una opción mutua Minnesota la ejerció Y en ese momento Tenía un año más Con los mellizos Pero él tenía La parte de su opción Y él no la ejerció De manera que Al no haber el acuerdo Se declara agente libre Y el argumento De Henry Blanco Es que Por la buena temporada Que tuvo Puede explorar el mercado Y optar a un contrato De 2 años Con los mismos mellizos Con los mismos mellizos Muy probablemente Hola Y mucho jugo de mango Hoy me dijo Que las relaciones Estaban óptimas Porque le había traído Su huacal Su huacal de mango 3 y 1 la cuenta Los otros 8 venezolanos En la agencia libre Magli Ordoñez Omar Vizquel Miguel Cairo Wilson Álvarez Richard Hidalgo Probablemente Nueva York No ejercerá la opción Los Mets Al cuento llega Al límite 3 y 2 El caso de Omar Dal Andrés Galarraga Y Huguet Urbina Los Tigres De Detroit Siguen muy de cerca La dramática situación Hoy se cumplen Dos meses El secuestro De la madre De Huguet Urbina Atazo bien conectado Por la izquierda Va retrasando Linden Y le llegó la bola Filiando con mucha clase Una segunda gran intervención De Linden Hacia atrás Huguet con una conexión De Méndez En el primer episodio Vía Huguet Urbina El Jueves pasado En el estadio universitario Visitó el universitario Esperemos pues Que todo se solucione Y los Tigres De Detroit Están siguiendo Muy de cerca Esa situación Que de resolverse Satisfactoriamente Cosa que todos esperamos Pues probablemente Detroit Ejerza la opción De un año En el contrato De Huguet Urbina Caso contrario También será Agente libre Un equipo de Detroit Mostró un talento Criollo Importante De alta valía Con Omar Infante Carlos Guillén En una temporada En sueño Y el mismo Huguet Urbina Y Linur Daneta Lamentablemente Se lesionó Y no pudo cumplir Lanzó una sola vez Y lamentablemente No estaba bien En su brazo De lanzar Uno de los 11 Venezolanos Ouvimos uno de ellos Eduardo Villasís Que tocó la difícil Tarea de Debutar en Grandes Ligas En el Yankee Estadio Llama ya Al 0500 1-2-3-0-500 Costó una llamada De tal Allí podrás grabar El grito de batalla Que quieras Para tu equipo Cualquiera que sea Ahí Al 0500 1-2-3-0-500 Y ahí estás participando A muy buenos premios Que va a haber Canteres Rafael Álvarez Emergente Por Travis Wilson Ha rendido bastante En este comienzo De campaña Rafael Álvarez Para la causa De los leones Ahí ven sus números Es colíder En jonrones E impulsadas Del equipo capitalino Con 3 cuadrangulares 10 remolcadas Y un alto promedio De 3.70 Información de Coca-Cola Arrancó la temporada Del béisbol profesional Con Coca-Cola Fanáticos De verdad Ahí se lo va A Rafael Que es de aquí De los valencianos Y le decía Bueno y después Cuántos uniformes se faltan Me faltan dos Pero este ya es el último Ha jugado Es más fácil decir Con los equipos Que le faltan Son Lara Y Caribe Ninguno como Luis Raven Al que solo le falta Aragua Correcto El toletero Luis Raven Ya con dos cuadrangulares Este año Y 83 de por vida En este béisbol A 14 del récord De Antonio Armas El Slugger de Puerto Píritu La cuarta mala Para Rafael Álvarez Debe estar allá Si no ha estado uniformado Con los leones Del Caracas Este año Algunos problemas Una hernia discal Prequiere reposo El gran Slugger De Puerto Píritu Sale Bombard Y se va Machis Que ha Mostrado Flaqueza En este Séptimo inning Y ya está Llamando al derecho Que está calentando En el bullpen Del lado izquierdo Así que Reacción Del Caracas Aquí en el séptimo episodio Daniel Guzmán Viene corriendo y todo Y nosotros en breve Estaremos con más Del Caracas Magallanes Machis lanzando Maravillosamente Los innings 5 y 6 Pero aquí El Caracas Le ha atendido una trampa Aquí viene por ahí El hombre del malestar En el estómago Tomasito Pérez Imagínate tú Decir Bueno para ellos Perder un partido Con el Caracas Y si es un Caracas Magallanes Cómo me sentiré Pero de todas maneras Estaba recuperándose Ahí en el dobado Dijo Si se necesita Un emergente Yo mismo soy Daniel Guzmán Joven que pertenece A los indios de Cleveland Nacido en el 82 El 5 de febrero En Caracas Enfrenta Alejandro Prieto Con hombre en primera Un solo out Cuidando en la inicial A Rafael Álvarez La pasión por la pelota La vives Por Benevisión El domingo Desde Maracay Desde la tierra De los campeones De Venezuela Tigres de Aragua Residiendo a los navegantes Del Magallanes Y está De por vida Ya que Lo El señor Reyes Medina Por 168 El promedio Por vida Para Alejandro Prieto 348 hits Dos para llegar A 350 Y 52 Para pedir la pelota De los 400 hits Ya que llegó Ya a las 100 carreras Empujadas Alejandro Prieto Viene jugar A muchos años Con los Tiburones de la Guaira Y también Mario con las Águilas Del Zulia También Correcto La grande liga Con los mellizos En Minnesota El año pasado Alejandro Prieto También un rato Este año Con el equipo Grande Ese Campamento Primaveral De los mellizos Tenía sabor A Arepa Atazo Muy elevado Profundo por el centro Va retrasando Rivas Tiene dominio Y hace la jugada En el borde De la pista De seguridad Segundo A Ode Lining La llevó Por lo más lejos Alejandro Prieto Al bate Tomás Pérez Por Quimera Bartí También con Solvence El jardinero central Rivas La verdad es que El ascenso De los peloteros Venezolanos Es impresionante Uno ve por primera vez A Sutil Y es un campo corto Con un brazo No vamos a decir Como el de Furcal Pero hacia allá va Y después ahora Esta defensa Que acaba de hacer En el jardín central Rivas Nos recuerda Para no ir A mayores profundidades Al Guti A Franklin Gutiérrez Mucha elegancia Hacia atrás Y termina tomando La pelota La resolvencia Y el zurdo Que calienta Por Magallanes Pide tiempo Manriquez Y va a conversar Con su lanzador Guzmán Ahí está El estratega El hombre De Cumaná Omar Malavén Campeón En Venezuela En dos ocasiones Con Cardenales De Lara Y allí va Manuel González El árbitro Ese que ven ustedes Allí Acabará con esa Territorial Por cierto Manuel González Hay una noticia Agrabal El primero que está A punto de casarse Y la futura esposa Se llama Lena Y el apellido Es Cordillo Caramba Se está mejorando La raza De los González Bueno Ahí está Tomás Pérez Y su número 313 En las pocas oportunidades Que ha tenido Tomás El que reapareció Pero sale Bombard Y él va a cambiar Por lo menos El casco Tomásito Porque viene un pitcher Surdo Y va a tirar a la A veces cambian El bate también Eso se lo vamos a decir Después dirán Bate para surdo Para derecho No es así Ahí está El barquisimezano Tomásito Pérez Que dice Oye estoy enfermo Me traen al home Y después me cambian el pitcher En breve estaremos Con ustedes Tenemos aquí Los números Con Miguel Riqueze Cuando trajeron Los campeonatos Porque sabe que Que es difícil Ver en nuestra pelota Traer emergente En un mismo inning Por dos estadounidenses O sea por Perdón Por dos importados Porque Wilson es En Nueva Zelanda Esta Black Black McGinley Diez innings De labor Una victoria Cinco hit Quince ponches Tan solo un boleto Y no le han hecho Todavía carrera limpia En esa labor A este zurdo Black McGinley Y veíamos Que Travis Wilson Tiene de Catorce cero Contra los zurdos Y Quimera Bartí Que ha tenido También Se ha venido Un poco a menos En la ofensiva Pero claro Le traen Un grande Liga Del calibre De Tomás Pérez Bueno Wilson tampoco Tiene mucho Hijo contra Los derechos Claro que contra Los zurdos Eso es alarmante De todas maneras En este inning Era contra Los derechos El caso de Bartí Pues Le da lugar A Tomás Pérez Pero lo importante Es eso Destacar que Dos criollos Emergen por Dos importados Falla Tomás Pérez Con elevadito Al primera base Nieves Y culmina El séptimo De Caracas Con Par de carreras Par de hits Entre ellos El Honrón El número uno De la campaña De José Castillo Un boleto Queda un hombre En circulación Seis y medio En Valencia Magallanes 5 Caracas 2 Es la pizarra Coca-Cola Refresca tu pasión Y celebra con Coca-Cola Porque todos somos fanáticos